Bueno, voy a empezar la segunda parte. Los corres esta vez no han hecho ni descanso, os lo he olvidado el frío. Es lo que tiene, esta poca nieve hace que el balón se quede, pero al momento que bota, corre. Venga, puerta. Va Gallo, va Gallo. Si es perante, ni lo he visto. Bueno, estos también tienen que aprender a tirar penaltis, ¿no? ¡Oh, qué lejos está! Eso no sé si quieres que te diga. Bueno, veamos. ¡Buah, qué parador! ¡Qué portero, señores! Bueno, jugadores, ya tenéis por ahí portero. ¡La boleta! ¡La boleta! ¡La boleta! ¡Que no se está como el Realty, eh! ¡Cercio! ¡La boleta! ¡Sergio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sergio! ¡Bien! ¡Cuidado! 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 ¡Oh, el frío que hace! ¡Eh! Y los cordones se sueltan. ¡Venga, Sergio! ¡Eh! Se le... Cualquier golpe con este pequeño frio os podéis imaginar Cualquier golpe con este pequeño frio 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 Cualquier golpe con este pequeño frio